¡Suscríbete! 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 Settembre 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico dentro de mí murió ese día. E esa noche Raccoon City se rompió gracias a las biófibas creadas por Umbrella. De alguna manera me logré. Pero demasiados otros no eran tan suerte. Me pregunté después de entrar en un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. El entrenamiento, las misiones, casi me mataron. Pero al menos me dejaron de todo lo que me dejaron. Si podía olvidar lo que sucedió esa noche. La dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. Tiene que. Tiene que. Debería decirle... ...que buscamos a alguien. Tiene que ser algo muy importante, ¿eh? El periódico le dio las ordenadas a él mismo. ¡Los ayudó! Y dice. Me aseguro que mis padres no vengan aquí para cocinar marfilas. Tal vez lo han hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. How far could he have gone? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, man, that stinks. Oh, man. Oh, man, that's what I'm doing. Oh, man, that's what I'm doing. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. Oh, man. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Holy shit! 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 ¡Holy... ¡Holy shit! ¡Suscríbete! 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 ¡La campana! ¡Hay que huy de fe! ¡Él nos invoca! ¡Tenemos que servir! ¡A Lord Sadler Todopoderoso! ¿Dónde está todo? ¿Bingo? ¿Dónde está todo? ¿Los? ¿Dónde está el tren? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? ¡Claro! Ahí está. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, give me a break. 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 Ah, yeah. Ah, yeah.